Bienvenidos, esto es Moto2Pro y vamos a hacer un review de la 500R, así que no se lo pierdan. Bienvenidos a este test review de la Vogue 500R en el concesionario MotoPro. Arranquemos mostrando a la belleza. Características técnicas. Para entrar en contexto es el mismo motor que el de la Honda 500, así que tiene un motor de 471 centímetros cúbicos, bicilíndrico con 8 válvulas y doble árbol de levas. Es un motor considerado como moderno debido a su tamaño comprimido y de igual forma optimizado. Con 43 caballos de fuerzas a unos 8500 RPM, la electrónica y el encendido va de la casa de Bosch. Tipo de freno doble vía y ABS, también de Bosch, última generación por el intercambio de datos. El pistón es Nissin en su cáliper. Disco delantero sigue siendo Nissin y doble pistón. El freno posee unos 298 milímetros. El amortiguador es callaba, regulable. La horquilla es callaba japonés, de 41 milímetros. Muy bien. Pero ya saliendo de las características técnicas, vamos a hablar de la experiencia de manejo. Vamos a ver qué se siente a andar sobre esta moto. Así que, vamos a la prueba. Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Vi que estabas probando la 500R. Exactamente, recién me acabo de bajar de la 500R. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus impresiones? Es excelente. La verdad que es una moto 500 bicilíndrico. El comportamiento de la moto es muy dinámico. La aceleración, la manera de entrega de potencia progresiva. Lo único que me cuesta un poquito es el ABS, que es por ahí un poquito más intrusivo que en otras motos. Hay una pequeña vibración en las 6500 RPM en el tanque, pero es algo que se puede arreglar, no es algo muy complicado. Los frenos realmente son muy buenos, son muy buenos sacando el temita al ABS. Y bueno, le haría falta a mi gusto un embrea antirebote. ¿Y comodidad? ¿Qué tal el comodidad? Es muy cómoda. El asiento es un poquito duro, pero no tanto que otras motos. La posición de manejo no es tan ataque, es más naked, puedes ir relajado, tranquilo, no te va a estar matando los brazos, nada por el estilo. Realmente es muy buena moto, la recomiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy a probar ahorita. Sí, vamos a ver si puedo. Bueno, estamos hablando. ¿Vos te puedes salir? ¿La de Maxi? Sí, salgo la de Maxi. Está aquí en la quina. Sí, está de aquel lado. Sí, está aquí en la quina. ¿Listo, Maxi? Listo, papá. ¿Cuánto me dices? Bueno, señores, si vamos a probar esta hermosura, como la pueden ver acá, vamos a ir acomodándonos. La de Maxi empezó la de él, así que con esta es la que vamos a salir hoy. Bueno, nos montamos. ¡Uy, qué cómoda es! Qué cómoda, qué cómoda, qué cómoda, qué cómoda, qué cómoda, qué cómoda, qué cómoda es. Voy a apuntarme ahí. A ver si quiero salir aquí. Vamos a salir acá. ¡Uy, me pongo para acá! Si quieres ponte más adelante, yo lo sé. Ajá, como le estaba mencionando, otra de las cosas que podemos percibir en esta moto es su tacómetro. Realmente es sumamente sencillo. Es un tacómetro que realmente tenga algo destacable. Más allá de la simple toma USB que tiene, muestra los datos esenciales y normales requeridos para la conducción de una motocicleta, velocidad, kilometraje y esas cosas. Otro aspecto que me gusta de esta moto es la ciclística. Baja en una buena posición. El asiento sí es algo rígido, pero la flexión en las rodillas, a pesar de que yo mido aproximadamente 1.70, 1.80, voy muy cómodo, voy tranquilo. Pero no tengo ese problema con que la moto es pequeña, porque realmente es pequeña del piso al asiento o al sillín del piloto, pero muy bien, se me siento bien. ¿Qué está probando el Saúl? Estamos probando la misma que tú, no puede ser. La misma, la misma. Venga, venga. 500R, pa. 500R, es todo el poder de una Naker con un motor de onda, papá. El tema del peso. Esta moto, a nivel de peso, obviamente si tiene algo de peso, tiene 205 kilos, pero no la vas a poder percibir a medida que estés rodando, porque obviamente en marcha ningún peso se siente o algo así, ¿no? Pero cuando ya estás empezando a, digamos que a echar para atrás o estacionarla, en ese punto sí vas a sentir el peso de la moto, los 205 kilos. Otro dato interesante es que obviamente esta moto es refrigerada por líquido, con un radiador bien trabajado a nivel de diseño en la parte frontal. No muy bien cubierto, pero sí bien trabajado. Otro aspecto que me gusta de esta moto es la ciclística, baja en una buena posición, el asiento sí es algo rígido, pero la flexión en las rodillas, a pesar de que yo mido aproximadamente 170, 180, voy muy cómodo, voy tranquilo. No tengo ese problema con que la moto es pequeña, porque realmente es pequeña del piso al asiento o al sillín del piloto, pero voy bien, me siento bien. Bueno, ahí vamos con aceleración, con velocidad, para que sientan un poco, probablemente se escuche el ruido, se escuche la brisa, no lo sé, pero ahí vamos. Yo le soy muy sincero, esta moto es bastante divertida, creo que sencillamente la compraría en cuanto a precio calidad. Y a lo que me refiero es que para comprar una moto 500 en este mercado argentino, este precio está excelente, aquí abajo lo voy a estar dejando para que estemos más o menos como está para la fecha de hoy. Algo dolarizado, obviamente, para que se mantenga en el tiempo. Algo bien cool de todo esto es el sonido que tiene esta moto al momento de acelerar, es un sonido que no te va a hacer pasar desapercibido. Así que si lo que quieres es atraer miradas, créeme que lo vas a lograr. Y bueno, llega el momento de pedirte con mucho cariño, si te ha parecido interesante este primer toma de contacto o este test review, por favor, déjame en los comentarios que te ha parecido y regálame un like, si es posible. Y te lo ruego, te lo suplico, suscríbete a este canal, ya que esa es una de las formas que a nosotros nos motiva para seguir generando contenido. Increíble el tema del frenado que tiene y la aceleración. Todo una bella 500, en serio, todo una bella 500. Como esta es la de Maxi, se la voy a poner acá. Uy. Ese 500 se siente muy bien, así que bueno. Viste esa acelerada, estuvo buenísima la aceleración. Viste, me encanta, me encanta. Hasta que estaba en la tirrita aproveché y la hice patinar un poco. Estás loco. ¿Listo, bicho? Buenísimo, tremendo 500 en verdad. Maxi. ¿Listo, brother? Gracias, hermano. ¿Cómo fue esa vuelta? Buenísimo. ¿Sí? Que belleza, en serio. ¿Te gustó? Sí, 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 me gustó. Me gustó mucho. Bueno, me alegro. ¿Fijimos solamente caro? Sí, ¿no? Sí, yo quiero un día con la de ahí. Hasta ahora. Sí,また. No. No.